Aclaran situación sobre el agujero que se formó en la mañana de hoy cerca de donde están realizando los trabajos de la calle 8 Norte por parte de Capa. Sobre este incidente y los trabajos de reparación que se están realizando, abundó la gerente general de esta dependencia, Lisbeth Escartín López. Como bien mencionas, es un reflejo, por así decirlo, del movimiento que se está realizando en la calle 8. Si ustedes se dan cuenta, pues hay máquinas, personas que están golpeando, taladrando, acomodando. Entonces, hay lugares en donde, pues por la naturaleza de estos efectos, es cuando se empiezan a desprender. Porque al final de cuentas, eso es lo que vamos a hacer, abrir esas zanjas para poder pasar la tubería, ¿no? Entonces, como efecto de los trabajos se hizo este pequeño agujero que yo no le llamaría un socavón porque, pues realmente no es tan, tan grande. Y vaya, sirvió para que de una vez la maquinaria entrara y en lugar de ir de abajo hacia arriba, ahora van a ir de arriba hacia abajo, ¿no? O aprovechando que ya se hizo, pues de una vez metieron la máquina y de una vez están trabajando y veo que hay la cinta amarilla para previsión de los transeúntes y de los vehículos, etcétera, etcétera. Pero es parte del proceso de este tipo de construcción. Lo importante es que ya se tomaron cartas en el asunto, ya se está resolviendo. De hecho, ya están metiendo los tubos nuevos también. O sea, ya vamos, favoreció un poco, ¿no? Porque se están adelantando todavía tramos más, ¿no? Pero ahí estamos pendientes de que no pase a mayores. Dijo que se dio con la intervención de esta calle y señaló que de todas maneras esto ya estaba contemplado dentro de las calles que se van a reparar de manera subterránea. Tengo entendido que hasta la 25, tal vez hasta la 30, pero hasta ahí contempla el proyecto, ¿sí? O sea, que estaba dentro de las calles que se van a reparar, las que están consideradas dentro del proyecto de reparación. Señaló que estarán muy pendientes de que esta situación no se vuelva a repetir mientras se realizan estos trabajos de reparación de la tubería. Por supuesto, por supuesto. Ahora más que nunca van a tener más atención, irán haciendo unos como tanteos con respecto a las áreas a donde se van a abrir y pues empezarán ya a excavar de una vez para evitar que esta situación se vuelva a dar. Te vuelvo a repetir, es como un reflejo de lo que estás haciendo aquí. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que son calles que se han rellenado a través de los años y pues más tarde que temprano todo se empieza a reacomodar. Entonces, cuando baja el nivel del relleno, entonces lo que es el pavimento pues ya no tiene dónde sustentarse. Es cuando se viene para adentro, ¿no? Y en este caso pues ayuda porque como se están haciendo trabajos, pues de una vez metieron la máquina e invirtieron el proceso para que así la gente no se vaya a lastimar ni se caiga ni nada y ya están metiendo los tubos. Ya están trabajando normalmente, ya en lugar de un socavón, pues ya hay una zanja a la cual ya le están poniendo toda la tubería. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!